Buenas noches de sorpresas aquí en Express Manía, de regreso el Soldado Universal Junior y vaya encuentro con los luchadores de Ciudad Victoria. Lo primerito, regresa el Soldado Universal Junior para integrarse nuevamente a la purga. Sorpresa número dos, disturbio. Y como todos vieron, el traidor de Master. Esto solo es el principio del infierno que va a vivir Master. Estás de regreso Soldado Universal Junior, que es lo que viene ahora que estás de nuevo a los encurrados. Así es, estoy de regreso, vengo con todo, vengo por máscaras, cabelleras, lo que se cruce, campeonatos. ¿Qué puede esperar este año? Lo mejor de mí. Regreso con todo. La purga se viene más fuerte aún. ¿Y por quién es la purga? Mira, ahora es la purga extrema, porque tenemos a disturbio. Hoy hicimos equipo con la mafia tapiqueña, porque estábamos defendiendo Tampico. Pero esto es el principio, porque tenemos para todas las facciones. La purga, nos volvimos a demostrar, somos los número uno. Un gran encuentro esta noche, la gente recibió muy bien a esa lucha con los luchadores de Ciudad Victoria. Esos luchadores de Victoria, están así, de perder sus pinches cabelleras que de ondas que tienen. Universal Manía se puede dar esa lucha de máscaras contra cabelleras. Por último, un saludo para los amigos de Tampico Lucha Fan que siguen a la purga. A toda la banda que sigue esta página, recuerden, esta página está con la purga y la purga está con ellos. Muchas gracias, un saludo.